Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Ys, el Arkana Pitch Gaming Game. Vamos a continuar con la misión que nos dio Bajlam en el video pasado. Así que bueno, vamos para acá, tenemos que ir por este camino. A ver que nos encontramos. Con ese bicho. Uy, no puedo perder. Vamos a ver más. Eso. Vamos a buscar en el camino. Podemos saltarse. Nada, podemos terminar por el área. Voy a llegar hasta allá. Hay que recargarlo. Todo el mundo puede pegar, no le has dado el arma. A ver que compramos acá. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando? Vamos. Hola. ¿Qué es lo que se pone? Carne de ave. Todo por una carne de ave. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guzzle! ¡Vaya, chico! Pensé por un momento que eras Agur. ¿Quién eres? Entonces acabas de llegar de canal, ¿no? Tienes pinta de espadachín, pero esa zona es muy peligrosa. Está muy oscura. Lo ves de lejos y hay bestias acorazadas que son menores a cualquier ataque. Asegúrate de estar bien preparado antes de intentar cualquier tipo de exploración en la taberna. Ahora que lo pienso, en el camino hacia aquí vi al joven aprendiz del profesor vagabundeando. Escapose de las llanuras del norte. Parecía que estaba gustando algo. Pero la importante montaña, la imponente montaña de Granavalis está en esa dirección. Un chico común no podrá jalarlo. Tendrá que rendirse y volver pronto. No nos dejo pasar. No nos dejo pasar. Si podemos pasar. No lo puedo mover. ¡Ah! Hizo perdido. Bien, bien, bien. Aprendí que no lo sé. No estoy bien. No estoy bien todavía. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No sé qué me voy a hacer. Vamos para acá. Pasó. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¡Ahhh! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Llegan mucho! Esta arma no sirve para nada Ya ni los decantó Vamos a ir bien para el oeste ahora No, esta a ver Creo que encontramos el pueblo No, esto es por donde venimos Sí, esto es por donde venimos Tremorfe Bien, tenemos que ir al norte supongo Yo que allá En esa prueba no nos dejan Pero sí, nos dejan Pero no sé si es de duda No, esta a ver Y vamos a ir Preguntando Todas las 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 largas ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¡Ah,pa! ¡Ese es bueno! No tiene una línea, no lo asunto. si logramos y y y y no 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 Puma redana Malpias eso Adorno el puma que haces A ver el camino hacia la caverna sellada Y vamos a hacer los otros juegos Bien, si nos haces la caverna Hay una cueva Montaña Granavalis, ese es lo que dijo ayer la tradicionada A ver, a ver, a ver si a nos gustaba en otra cueva Bien, vamos a ver acá El segundo discípulo, ahí ya Ayudad Dios, ¿cómo voy a pasar esto? Es increíble Estiramos Obviamente esquivando todo Hay bastantes caminos parece No, no No podemos Ah, no Aracemaker Alguien No Cone Carlos ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta luego de haber pasado todas esas rocas y todo eso y un problemita del emulador. Espero que no pase más. Así que bueno, vamos a continuar. ¡Uy Dios! ¡Gracias! Encontramos el diario de R-Rava. Muy bien, veamos de quién es, qué es. Esto era para adorno de pluma que usan los guerreros de enredados. Abren camino a la caverna sellada. Envía un diario de Rava. Archivo de experiencias de Rava. Detalla la ecología de las islas y cuánto ha ocurrido desde que llegó aquí. ¡Gracias! 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 ¡Los con agrav! ¡Ay Dios! Es el cofre. ¿Cómo no puedo pasar eso? Encontramos la malla del bandido bien en una armadura. Todo legal. La tendrá que poner, ¿no? Fuerza de defensa. Armadura. Este defiende 8, este defiende 24, más agro de 10%. Paso, paso. Paso, serín. Espacio. ¡Oh! Encontramos a alguien. Hay las vietas. Chico arredano. ¡Ya lo sé! ¡Estoy rodeado! ¡Cobardias! Atacarme en un grupo de esta forma. ¡Estoy perdido! Ah, sí, yo tengo peleas. Jejeje. No, qué carajo. Estás loco. Ya. Ya. Pero le saco cero. ¿Qué voy a hacer? No les puedo hacer nada. 69. Bien. Me puedo decir cómo preparar la catalésia, chicos. Dios santo Vamos a agarrar lo que hay en la armadura Le sacaron eso y eso que tendrían a puesta la malla esta Si hubiera tenido esta armadura hubiera sido previa Vamos a ir para arriba ahora No sé si podemos agarrar eso Tal vez sea una espada Ala del alma Recupera 180 Ah podemos ponerlo sexto Arrasal de madera, escudo, no tengo nada más Que es lo que encontramos Adorno de plumas Si puedo usar rápidamente está dando atendible a las mazmorras Es para salir de las mazmorras, es bueno eso Tal vez lo uso ahora No ha ocurrido nada La pregunta es cómo voy a ayudar a ese chico Supongo que hay que subir el nivel o conseguir algo antes de venir a esta cueva A él no le pego, es que no tengo daño No, no se puede No, no se puede Ayúdame Ayúdame Hola 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 Voy a agarrarme los ítems y voy a volver después. Seguramente hay que entrenar o algo. O conseguir algo, porque no puede ser que no le pueda sacar daño a los enemigos. Y no es que solamente no hago daño, sino que sacan muchísimo. No llevo esto, no llevo el ala esa. ¿Qué hay para acá? No hay nada, ¿no? No, es imposible. A nivel que tenemos es imposible. Ahí sí. Si usamos esto, nos vamos. Seguramente hay que entrenar o algo. Vamos a conseguir algo. A mí me llegó. A la llanura, bueno. Vamos a volver a reforje. ¿Para dónde? ¿Para allá? No, ya estoy perdido encima. Para acá, ¿no? Para acá, ¿no? Para acá, para acá. Es imposible, ¿no? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¿Para acá no la tenemos de tercera? Ok, no ven que ni siquiera se dañe a estos bichos Que está al lado del porco Si, si, si Para abajo, no, si, para el sur No, si, no, si, 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 para acá Y ahora para acá Uy dios, como hace el ruido Cuidado, me vamos a empezar No era por acá Espera, 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 si tengo el armador Bueno, un video bastante lleno de fails Tampoco conozco juego, así que bueno, no puedo pretender hacer todo bien Y no pretenden, quedará todo bien Enlizó Enlizó Pasamos el pillo Bueno, me dejo acá Nos vemos en la próxima Chau chicos